Así es, Cecia Mejía, compañeros de Estudios Principales de Hable, Como Habla, Televisión Digital y a todos los televidentes desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Norma Moreno, dándonos a conocer más detalles sobre estas importantes capturas que se han realizado hace unos instantes. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, después de vigilancia y seguimiento en las últimas horas, ha dado captura en la colonia El Porvenir de esta ciudad capital a dos personas. Estas personas responden a los nombres de Kelvin Josué Ferrufino Núñez, de 18 años de edad, conocido con el alias del Chino, y un menor infractor de 17 años de edad, conocido con el alias de El Marvin. Al momento de la detención, a estas personas se les ha decomisado un arma de fuego tipo escuadra marca Taurus, calibre 9 milímetros, asimismo un cargador de pistola conteniendo 12 cartuchos, un teléfono móvil, dos mochilas conteniendo en su interior 132 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, 21 puntas de supuesta cocaína, 12 piedras de supuesto crack y dinero producto de la venta de drogas. Según la investigación, estas personas pertenecen al grupo criminal denominada Mara Salvatrucha, 13 van a ser remitidos a la fiscalía correspondiente por suponer los responsables de los delitos de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas y el mayor de edad por portación ilegal de armas. Cabe mencionar y la investigación revela que el menor infractor de 17 años, pues posee antecedentes por tráfico ilícito y posesión de drogas. Se trabaja 24-7 para dar respuesta a la ciudadanía, siempre pues hacemos el llamado a la población para que pueda denunciar o brindar información a la línea 143. Es muy importante este trabajo de seguimiento e investigación y también por parte de la ciudadanía que haga el llamado al 143 para que sigan dando estas capturas y se viva un ambiente de paz y tranquilidad en las colonias. Definitivamente, eso es lo que se pretende, pues la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está llegando a cada rincón, a cada lugar pues del país, esto con el fin de dar paz y tranquilidad a la población. Muchas gracias Norma Moreno, importante detención el día de hoy, dos jóvenes en posesión de droga, dinero en efectivo y una arma de fuego. Este es nuestro reporte con cámaras de Ángel Sevilla y regresamos a estudios principales de Hable como habla Televisión Digital.